El Evangelio de San Lucas capítulo 13 versículos 22 a 30 En aquel tiempo Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén. Uno le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo, esfuércense en entrar por la puerta estrecha, pues les digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, se quedarán afuera y llamarán a la puerta gritando, Señor, ábrenos. Pero él les dirá, no sé quiénes son. Entonces comenzarán a decirle, Señor, hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él les dirá, no sé de dónde son. Aléjense de mí, todos los que obran la iniquidad. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes se vean arrojados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Miren, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo saber si realmente estamos siguiendo al Señor y su camino? Esto nos lleva entonces a discernir qué puerta hemos tocado, en qué camino nos hemos metido. Porque, mira, Dios nos ha hecho con una libertad inmensa, ¿verdad? Y entonces, pues se nos muestran muchos caminos en la vida. Podemos seguir el camino del Señor, cuya puerta es Él. En la medida en que yo me encuentro con Él, entonces yo hago ya un camino, un camino luminoso e iluminado con Él. Pero puedo tener también caminos equívocos. Caminos simplemente que me conducen al mal, que me conducen realmente a un sendero absolutamente oscuro. Entre los cuadros antiguos de tinta religiosa, hay uno que es muy disiente y llama los dos caminos, ¿no? Y presenta precisamente el camino de Dios, donde pues van, es un camino tortuoso, es un camino nada fácil, pero ahí va Jesús y va ayudando a caminar. El otro es un camino, pues lleno de inmensas sorpresas, lleno de planos, es decir, un camino fácil, pero el camino que va a la perdición. Nosotros estamos siguiendo. ¿Qué camino en la vida? ¿Estamos siguiendo realmente el camino del Señor? ¿Estamos realmente en el sendero preciso y propio? ¿Estamos realmente caminando en los senderos de la verdadera alegría y de la verdadera paz en el Señor? Hace siete días, el Papa Francisco publicó una bellísima carta, que ojalá leyéramos todos, Dilexin nos, es decir, así nos ha amado Dios. Es una carta maravillosa donde habla del amor de Dios, del amor del corazón de Jesús, y nos hace ver cómo, cuando uno sigue el camino del Señor, cuando entra por la puerta estrecha, por cierto, pero entra por ella, encuentra el camino de Jesús. Y ese camino es luminoso, porque es amor. Es un camino que no es fácil. A veces diríamos, es casi un laberinto. Pero el Señor, como buen pastor, va con nosotros, va caminando con nosotros, nos va llevando adelante. Por eso, no tengas miedo de abrirte al Señor. Como decía el Papa Juan Pablo II, abran de par en par las puertas a Jesús. Si abramos nuestro corazón al Señor, entremos en su sendero inmenso de amor y de gracia, y estaremos siempre caminando en el bien, en la paz, en el verdadero amor. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.